La novena edición del Fórum AUSAPE ha marcado un nuevo récord de inscripción y asistencia entre los profesionales del sector. Un marco de encuentro en el que se han compartido las distintas novedades del sector y los proyectos de cara al presente más inmediato. Susana Moreno, presidenta de la asociación en representación de CEOSA, expuso en su discurso de bienvenida el creciente interés de estos encuentros, destacando que este evento es el más importante del ecosistema SAPE en España. Es además de un encuentro tecnológico, es un encuentro social. Para nosotros es muy importante vernos una vez al año todos juntos. Es casi tan importante lo uno como lo otro, porque el acceso a la tecnología lo tenemos en cualquier momento, pero el compartir unos ratos de amistad y de conversaciones, pues solamente es una vez al año y es en ausencia, nada más. Las jornadas han convertido este fórum en el epicentro de las propuestas e innovaciones a través de conferencias, encuentros y charlas de destacados profesionales como Carlos Barrabés, que ha sido el ponente magistral en esta novena edición del fórum. Este visionario del mundo del comercio y las nuevas tecnologías ha explicado su experiencia al frente de los negocios en el mundo tecnológico y las claves del éxito para lograrlo. Un año más, esta cita obligada para consultorías como SCL Consulting ha contribuido al desarrollo de posibles proyectos puestas en común, reuniones e ideas entre desarrolladores SAP y clientes. Bien, este es un momento un poco quizá para el compromiso. En estos momentos yo creo que muchos tenemos que salir y contar más que nunca y tratar de dar escenarios en los que realmente la gente se pueda desarrollar. Tenemos que conseguir ser la chispa que haga que el dinamismo ocurra. El dinamismo es lo que en estos momentos necesita nuestro país. El foro SAP es un evento perfecto para que las empresas de consultoría de SAP, como es el caso de SCL Consulting, estemos muy en contacto con los clientes finales, que son al final los usuarios de las tecnologías con las que nosotros trabajamos, y también en contacto con otras empresas que muchas veces son competencia nuestra, pero muchas veces también son partners y muchas veces tenemos muchas inercias comunes para trabajar con ellos. Es además una forma perfecta de saber por dónde van a ir las tendencias de SAP y de las nuevas tecnologías que están en contacto de evolución para ayudarnos a orientar nuestros esfuerzos. Desde el punto de vista comercial este evento es una oportunidad para nosotros para detectar también cómo está el mercado, en lo que están posicionando el resto de partners, cómo está la competencia y además por otro lado saber qué es lo que demanda el cliente, qué es lo que le está preocupando a día de hoy y ver de cara a las nuevas tendencias tecnológicas de SAP, cómo responde, qué interés hay, qué inquietudes y para nosotros es un buen termómetro para medir cómo está el mercado. Es un escenario perfecto para saber las nuevas tendencias, conocer estrategias también de nuestros competidores en nuestro mercado y a partir de ahí saber enmarcar nuestra estrategia comercial y poder renovarnos como empresa. Bueno, pues como responsable de compras y contrataciones del sistema de información de Repsol he venido a este fórum de USAP con las expectativas de encontrar soluciones que ofrezca el mercado de SAP para las necesidades que tenemos dentro de la compañía, porque también entre mis funciones está conocer con más profundidad las tendencias que hay en el mercado y creo que es un buen lugar y un momento para ello. HANA es una base de datos relacional basada en los avances recientes tanto en hardware, en tecnología hardware, en los procesadores, en la memoria, como también en algoritmos y en estructuras nuevas que han aparecido en software que hacen posible amecenamiento masivo de datos.